Ya, 1, 2, 3 Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Estas semanas estamos haciendo la historia en un video de los remakes de Resident Evil Y hicimos el primero, el segundo con todo y sus DLCs y ahora vamos con el tercero Nada mas que antes de comenzar vamos a explicarte levemente la linea del tiempo de Resident 2 y de Resident 3 Porque mas o menos ocurren al mismo tiempo Si eso me ha dejado flipando yo no lo sabía que ocurrían prácticamente a la vez los 3 Solamente que uno es en la mansión, el otro es en Raccoon City y el otro también en Raccoon City Osea que flipe, que flipe Primero ocurren los acontecimientos de Resident Evil 3 hasta que Gil se queda dormidita Mientras Gil está dormida ocurre todo Resident Evil 2 Leon y Claire se escapan, Gil despierta y continúa Resident Evil 3 Órale FedeLobo, tu si que le sabes a la historia verdad, ojalá si hubiera sido para estudiar hubieras terminado una ingeniería pinche nini Ay no, esto que dicen los padres y abuelos cuando les dices me se todos los Pokémon Y te dicen si hubieras gastado el tiempo que sabes sin Pokémon en un estudio seguro que te sacabas una carrera Es como cállate boomer, cállate que me se los Pokémon Eso es lo que importa Los Pokémon me gustan Ese güey, que comience la historia en un video de Resident Evil 3 Remake Por favor hermanito, púchale play Han pasado dos meses desde el incidente en la... Me venía siguiendo ese güey desnudo, lo tuve que machetear A esto venía pero ya me perdí, me cago en la puta Chris Que te centres Estoy hasta la polla de Chris Siempre le pasa igual y cuando aparece no hace nada Y me diréis, no, a Chris mola A Chris lo único que le mola es su culo Gente, pa' ver un culo, paso Vale, a mí póngame un protagonista que sirva Joder, de verdad Pa' ser un super soldado lo único que le ha servido ha sido pa' crearse el culo Y ya está, ya está Pa' eso le ha servido, pa' entrenarse Y ya No vale pa' nada Y os lo digo, he jugado al code Verónica Es que no da una, te lo juro Y encima en el 8 la caga el doble Es que no puedo General de Umbrella por Europa Mientras que Jill Valentine intentó seguir investigando en la ciudad de Raccoon City Descubriendo una red de corrupción donde la policía y el gobierno estaban siendo sobornados por Umbrella Tal cual, lo sabían todo, la policía lo sabían todo, todo, todo La poli, el gobierno y todo Por eso, debajo del hospital de Raccoon City había lo que había Porque lo sabían ellos, lo tenían todo montado Viendo que está en la mira de gente peligrosa Jill se la pasa teniendo pesadillas Y al mismo tiempo, la ciudad comienza a entrar en estado de emergencia Al parecer, el virus T, esa cosa que transforma a la gente en zombie Está llegando a la ciudad Y se han comenzado a reportar incidentes con personas que de la nada se vuelven agresivas Nuestra luchona mujer sabe que es momento de irse Este es su último escape Así inicia esta historia, métele la intro El huésped maldito Tercera parte Jill ya se andaba alistando para escapar Pero en eso le llega una llamada de un viejo colega Brad Vickers Que le dice que escape en chinga de la ciudad A mí me hace gracia Brad porque le avisa medio segundo antes Es en plan de tronco ¿De verdad no has tenido 10 minutos? ¿10 minutos? O sea, para que al menos me dé tiempo a correr y tal No, no Medio segundo Oye, sal corriendo Y dice Nemesis ¿Que qué ha dicho? Aquí estoy ¿Sabes? Que hay algo que está cazando a los stars que quedan en Raccoon City ¿De qué? Está bien pendejo, mano Ya no me distraiga, justo no me deja decirme Estará hablando el Brad ¿Qué amenaza será la que viene? ¡Hijote, es su madre! De la pared sale un viejo enorme que trata de matar a Jill Un experimento de un brela llamado Nemesis Diseñado para obedecer órdenes Y que fue mandado a silenciar a los stars Yo flipé en colores porque no me esperaba Pero vamos, es que no hubiera hecho ni una apuesta No me esperaba nada de que Nemesis saliera desde el principio Yo me esperaba pues lo típico de los Resident ¿Sabes? Que entras, vienen los zombies Te metes en un sitio y tal Y de repente te sale el bichaco grandote Y ahí dices tú Bueno, vale Pero no, no Desde el principio La unidad de fuerzas especiales de Raccoon City Que sobrevivieron en el primer juego Mirar Yo entendí de que Nemesis no le partió la cabeza A Jill desde el principio Porque el hijo de puta que controlaba a Nemesis Le gustaba hacerla sufrir Es lo que a mí me ha quedado claro Porque si Nemesis está teledirigido El hijo de puta que la lleva Dice, pues voy a torturar un rato Que me lo paso bien O sea, está un brela lleno de psicópatas Como para que no lo hagan ¿Sabes lo que te digo? O sea, si realmente Nemesis hubiera sido Autosuficiente Ya te digo yo que se la cargaba de una Pero no A esta cosa no le hacen los balazos Así que nuestra lucha una mujer Se las arregla para escapar Guamazos, guamazos Esquivo que esquivo Salto que salto Escapo que escapo Ya en la calle Jill se encuentra con Brad Y ambos deciden comenzar a buscar Una manera de salir de la ciudad Pero en eso Mocos Los infectados Comienzan a juntarse Y nuestros héroes Se refugian en un bar Mocos otra vez El pobre de Brad Es mordido Y le pide a Jill Que escape Pues bien sabe Que es lo que pasa Después de una mordida Nuestra protagonista Deja a su compa Toma una pistola De los cadáveres Por ahí Y se dispone A subir al techo De un edificio Para encontrarse El seguro es el de Salinas Prego Que ha de ir para Televisión Azteca Ahora ¿Qué? El helicóptero Que está rescatando sobrevivientes Gente Yo no hateo para nada El remake de Resident Evil 3 Me ha parecido cojonudo Tiene mi sello de cojonudo Amazing que te cagas O sea Grandísimo Mejor el Resident Evil 3 Que el 2 Así lo digo Vamos Que maravilla Que intenso Será corto Pero vamos Te deja Nerviosito Tenía las pulsaciones Os lo puede decir Cualquier eriso Que estuviera aquí Y os lo resubiré Que se ven Estaba en ciento y pico Pulsaciones todo el rato No me bajaba de 100 En cambio Con el otro Estaba en 80 Subía Bajaba Pero no, no En el Resident Evil 3 Estaba en 100 Todo el rato Y me iba a apartar O sea que sí Para mí el Resident Evil 3 Mejor que el 2 Yo no hateo El Resident Evil 3 En su camino Se encuentra con un Máximo fue 130 Sí Tipo llamado Darío Rosso Al que trata de convencer Para que escapen juntos Pero este viejo Está muy asustado Y mejor se encierra En un contenedor Yo no entiendo A este viejo Porque es en plan de Es en plan de Tío Quedarte ahí Encerrado Rodeado de zombies Y de Vete tú a saber qué No te va a ayudar A salir Tienes una tía Que te está diciendo Que ella está entrenada Que es una policía Y no le haces caso Ese tío Se lo buscaba No iré Negociaste 355 veces Y paraba por encima De 100 Sí Cierto A ninguna parte Prefiero morirme De hambre aquí Pues nada Quédate señor Muérase Que ser demorado Por esos putos zombies Ahora déjame en paz Pues ya ni modos Dice la Jill Que llega al techo Del edificio Lista para abordar El helicóptero ¡Hijote su madre! Por segunda vez Nemesis derriba El helicóptero Con una jodida Bazooka ¡Corra chicos! Así es Umbrella diseñó Este cabrón Con la capacidad De usar ranza llamas Ametralladoras Y no sé qué Tanta madre más Yo cuando vi Que Nemesis Aparte de ser Como era Usaba Usaba armas Dije A tomar por culo Pero qué coño es eso Qué puto miedo Por Dios Pero eso qué es O sea Ya daba miedo El Tyrant de base Y encima este Que es un Tyrant Pero con un parásito dentro Joder Por Dios Que dejen de experimentar Por favor Qué cosa más horrible Jill Mamacita Valentine Toma un auto Que había por ahí Y atropella al monstruo Cayendo al vacío Al levantarse Se da cuenta De que esta cosa Es un Tyrant Una criatura muy parecida A la que se encontró En la mansión Spencer No se preocupen En este momento Aparece un mercenario Llamado Carlos Oliveira Que a punta de basucasos Logra derribar Al Nemesio Al menos por un rato Carlos se lleva a Jill A uno de los túneles Del metro Donde otros mercenarios Como él Están refugiando A sobrevivientes En un vagón También nos cuenta El chisme De que pertenecen A una división especial De Umbrella Conocida como U-B-C-S Y mientras Jill Le está diciendo Umbrella malo Que Umbrella malote Hazme caso Y el otro Bueno a ver Ya lo veremos Eh Jill Ya lo veremos Que majo Carlos La verdad Estaba preocupadísima De que la palmara Encargada de rescatar A las personas En caso de eventos Como estos Jill se emperra Porque bien sabe Que Umbrella Fueron los responsables De este caos Pero al parecer Carlos No tiene ni idea De lo que está hablando También conocemos Al líder del grupo Mijal Víctor Que nomás al ver a Jill La reconoce Y sabe que es bien luchona Y bien sobreviviente Pues quien no va a conocer Ese chuletón Este era muy majo También el Mikael Esa no es la chuleta Es el Yo pensaba que iba a ser malote Y tal Y que nos tenía ahí En la mira por algo Y resulta que no Rebuy completo ¡Mmm! ¡Mmm! Jill no confía en esta gente Pero decide ayudarlos Porque en el tren Hay varios sobrevivientes Y el plan de la VCS Es restaurar la energía del tren Para moverlos A un lugar seguro Jill se lanza a extinguir Un pequeño incendio Que no la dejaba llegar Hasta la estación eléctrica Y ahí se encuentra Con otro miembro De la VCS herido Que asegura Que no está infectado Pero en esos huevos Llegó A este tío Había que haberse lo cargado En cuanto se dio la vuelta Pero Jill no lo hizo Y ahí el error Otro mercenario de Umbrella Que mata de un plomazo Al joven Así conocemos A Nikolai Sinoviev Ya se le vi Hijo de puta De base Es que esa cara Es de pirado Y llega medio agresivo Jurando que el tipo Que acaba de matar Estaba infectado Y también Diciéndole a Jill Que no debería de ser Tan blanda Los stars Los stars son así de blandos Por eso casi todos Están muertos No me puedas Aferrar el respeto Cabrón Jill continúa su camino Y encuentra la subestación eléctrica Infestada de bichos mutantes Que si te descuidas tantito Te meten su cosa por la garganta Yo flipé en colores con esta parte Porque no me esperaba nada Tampoco esta parte Esto en el original Tenía que ser también terrible Implantarte huevos en el estómago Si no se hace nada Más bichos te saldrán por el estómago Al poco tiempo No se preocupen Que gracias a una nota que anda por ahí Jill aprende a purgarse de estas cosas Nomás comiendo hierbita verde Para vomitarlas después No quieres que te sujete tu cabellito Princesa Mientras estás guacareando Estás bien preciosa Vomito que vomito Avanzo que avanzo Jill reactiva la estación Matando a muchos de estos bichos Y luego se lanza a reactivar El sistema de control De tráfico del metro Se lo inventaron Esta parte no estaba en el original A lo mejor lo que hicieron Fue meter esta parte Porque como quitaron otras Donde salían arañas Pues hicieron esta directamente En un túnel Para que fuera más claustrofóbico También puede ser Porque en el vídeo que vimos Habían quitado una parte En la que había bichos Y había mutaciones Como de las cucarachas Que había en el cero Pero aquí reaparece Nemesis Que ahora usa un tentáculo Que le sale de la mano A mí me ha gustado mucho Para plantar un parásito En los zombies Cuando yo vi Que plantaba parásitos En los zombies Dije A tomar por culo A tomar por culo Que encima los muta Pero que cojones es eso Y me puse a pensar Si era realmente O sea Si realmente El experimento Que habían estado haciendo En el Resident Evil 2 Al final que leemos Que era directamente Un experimento Que lo que hacía Era impregnar a otros Y mutarlos Si realmente No estaban intentando Hacer un Nemesis Pero a la americana Porque Nemesis Es europeo Y me puse a pensar Si realmente El del 2 O sea Lo que leemos Al final del 2 En el En el Laboratorio Si realmente Era directamente Un Una especie De Nemesis Pero americano Que no salió bien Porque desecharon Todos los específenes Todos Eso dijeron Que no había salido bien El experimento Entonces debieron De intentarlo Y al final dijeron Pues nada Traeros al europeo Si es francés Miren como le sale Tripas a estas cosas Mírenlos Nuestra luchona Y facturadora mujer Logra regresar A la estación del tren Para reencontrarse Con Carlos Y el Nicolai Que no deja de molestar Con que Jill Es muy blanda Y no se que madres más Pero la reunión Se interrumpe Cuando una vez más Mami Se metió un cabrón Se metió un cabrón Aparece Nemesis Jill sabe muy bien Que esta cosa Viene por ella Así que decide Separarse del grupo Para distraerlo Llegando hacia las alcantarillas De la ciudad Que mal lo pasé Las alcantarillas La verdad O sea Habrá gente que diga Que las alcantarillas Sobraban Yo creo que no sobran Te ponen un tenso Que vamos Madre mía Era para sudar frío Ahí encuentra un lanzagranadas Y municiones Y documentos Y así y así Oh Pero también se va a encontrar Con unas criaturotas Conocidas como hunters Que tienen una boca enorme Y se tragan lo que sea De un bocado Encima las notas Que te vas encontrando El científico ese Que le había pillado cariño Decía Decía que eran como Sus bichitos ¿Sabes? Eran sus bichitos Que los quería Que no podía quemarlos Porque le había pedido Umbrella que se los cargara Porque era como algo Que había salido mal Un experimento malo Y el otro Estos son mis bebés Mis bebés bonitos Y es como Eres gilipollas Te mereces que te coman Y otro compañero Que encuentra su nota Y encuentra su cadáver Diciendo que era imbécil El otro Gracias a un reporte Nos enteramos de que Estas cosas Fueron desechadas Y lo peor de todo Es que Dicen que las estaban desechando Y el otro diciendo Yo he decidido Perfeccionarlas Tronco Si las están desechando Será por algo ¿No crees? ¿Qué haces perfeccionándolo? Me suda la minga Que digas que son tus bebés Es que no Si puede ser Que lo hicieran directamente Para Para reemplazar El El gusano Que como no estaba ese boss Pues directamente Metieron a A los A las mutaciones de hunters Que eran estos Que eran los gamma Por Umbrella Y el científico Que las creó Se indignó Y se llevó A sus monstruos Para seguir creándolos En las alcantarillas Pinche Umbrella Está lleno de gente Bien loquita ¿Verdad? Literal Yo no sé Qué entrevista Deben de hacer En Umbrella En plan Eh ¿Te gustaría experimentar De manera loquísima? Tenemos instalaciones Que podrían permitirte eso ¡Sí! Dale 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 Nos han dicho Que has quemado Cuatro laboratorios Contratado Dale ¿Sabes? Literal Yo me lo imagino así ¿No había recursos humanos O por qué tanto pinche loco? Jill logra comunicarse con Carlos Que le dice que no más La están esperando Para iniciar el viaje en metro Pero a punto de salir ¡Bueve! ¿Cómo me cagué aquí? Boss Nemesio vuelve a aparecer Ahora armado Con un lanzallamas ¡Ah! Como jodes Dice nuestra protagonista Aquí se van a armar Los guamazos Contra este Tyrant Tripón ¡Ahora! ¡Lave shot! ¡Ahora! 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 ¡Estás terminada! ¡Pum! Todo explota Y de puro milagro Jill logró salvarse De vuelta a las calles De Raccoon City Nuestra heroína Se dispone a volver a la estrada Yo me acuerdo cuando dijo Ya está muerto Y yo dije No está muerto Seguro Vamos Mil que no está muerto Mil mil Vamos a que no se ha muerto El hijo de puta Ahí sigue Simplemente se está haciendo El muerto Aprovechando la puta explosión Seguro Y ella Ya está chicos Que no está muerto Pero en el camino Encuentra Una tienda de armas De un antiguo amigo suyo Robert Kendo Al que le ofrece irse con ella Para resguardarse En el tren Pero lo que Jill No sabe Es que este hombre Acaba de asesinar A su esposa Que ya estaba infectada Y su hija pequeña Está a punto de sufrir El mismo destino Kendo rechaza la oferta Así que Jill Sigue su camino Más tarde Pobre señor Por esta misma zona Pasará un agente de policía Llamado Leon S. Kennedy Pero esta Es otra historia Jill sigue su camino Y aquí se va A ir para atrás Porque se va a encontrar Con adivinen Adivinen quién Nemesis ¿Para vez vienes a chingar La madre cabrón? Así No además Que me puse De acuerdo cuando apareció Nemesis de vuelta Que me puse a gritar Y dije Lo sabe Es el muy cabrón Sobrevivió Y ahora viene armado Con otra bazooka Gracias a Carlos Jill logra escapar Una vez más Y ahora sí Se disponen todos A viajar en metro Todos menos Carlos Porque Mijail Viene a darle Otra misión Por órdenes de Umbrella Deben buscar a un científico Llamado Nathaniel Bard Así es Nuestros protagonistas Menudo hijo de puta Al Nathaniel Y al final No se vio Quién le había pegado El tiro en la cabeza Como que quedó en duda Tendrán que separarse Al menos por Habrá sido el hijo de puta Del Nathaniel Del otro Del... ¿Cómo se llama? ¡Nicolai! Es el Nicolai seguro Que le metió el tiro Si no se aclara Fue Nicolai Claro Ahora Para que no se supiera La cura El tren inicia el viaje Mientras Mijail Da a entender Que sospecha de Nicolai Pues todos sus compañeros Se murieron Menos él ¿Literal? ¿Es que nadie se dio cuenta De que había un puto psicópata En su... En su grupo? Si fue él ¿No? Claro La plática es interrumpida Porque una vez más El chingado Némesis Llega para joder Aquí te vas a emperrar Porque Nicolai Se encierra Diciendo que el monstruo No lo está buscando a él Aquí se van a poner las... Pobrecito señor A mí este me da pena Yo en el principio pensé mal de él Cuando nos reconoció Pero en realidad era buena... Buena gente Cosas tristes Mijail encara al Tyrant Y al verse acorralado Se sacrifica Mijail muere Fuera de mi tren Saco de mierda ¡Ah! ¡Me quemo! El vagón entero Donde iba Gil Se va a la mierda ¡Ay no! ¡Qué feo! Mejor vayamos a ver Lo que está haciendo el Carlos Y mientras tanto Carlos Y sus poderosos chinos Carlos Acompañado de otro compa Llamado Tyrell Patrick Se disponen a buscar Al científico Nathaniel Bard Porque aparentemente Creó una vacuna Para el virus T Y si Yo flipé Que pudiéramos explorar Parte de la comisaría Y el hospital Eso ya Vamos Me encantó Ya dije ¡Buah! ¡Qué cojonudo es! Porque es que me bola mucho El poder ver ciertas partes Que no se podían ver Con los otros personajes Y ya Lo he dicho varias veces Pero ver hospitales En juegos posapocalípticos Me turbo flipa Se dice que este científico Anda resguardado En las oficinas De los Stars Ubicada en la estación De policía De Raccoon City Uy Qué coincidencia ¿No? Los Coincidencias Los mercenarios Llegan a la estación De policía Donde un oficial Llamado Marvin Está a punto de acabar Pobrecito Marvin Yo no me esperaba nada Que el que había mordido A Marvin Era Brad Pero nada Ya os lo digo Ni de coña Pensé que la habían mordido Ahí aleatoriamente Y lo peor de todo Es que le muerde Porque le pide perdón Brad a él El enterarme Que directamente Tenían algo De conciencia Aunque fuera De manera casual Es horrible Es horrible Cómo deben de estar sufriendo Y el pobre Marvin Ahí se paró Por eso Si no se hubiera cargado Par con la vida De Brad Beakers Que para este punto Ya se convirtió En un zombie Pero Marvin Se distrae Porque el difunto Habla Lo siento Lo siento Le dice Pobrecito Ah caray Acá los zombies hablan Pues yo no sé Pero Marvin Se fue para atrás Y el zombie Aprovechó la distracción Para morderlo El policía Se mete a la comisaría Todo cagado Mientras Carlos Balasea Lo que queda Del pobre de Brad Nuestros héroes Se infiltran Yo supongo Que los zombies Aquí se mueven Por instinto Pero aparte Alguna cosa Dirán Directamente Por eso Que las primeras fases Solo tendrán dolor Y se moverán Por instinto Luego ya dejarán De hablar Que horrible En la comisaría Y les toca ver A unas criaturas Conocidas como Lickers Matar a más oficiales Y que guay Poder ver Lo que les pasó A los zombies De ahí De ese punto Que ya los encontramos Muertos en el Es que me flipó Eso Me encantó Y que puto miedo Los Lickers Explotan un par De paredes Para encontrar La oficina De los Stars Pero ya es tarde Porque el mentado Nathaniel Ya no está aquí No se preocupen El científico Los contacta Por videollamada Para avisarles Que está escondido En un hospital Bart nos cuenta El chisme De que Umbrella Está matando Por cierto No confíen En el doctor Simi Bajo esa máscara Está Marcelo Y Brad ¿Qué? A sus científicos Por la ciudad Para atar cabos sueltos Antes de que sea Demasiado tarde En lo que el Tyrell Andaba rastreando La localización Del científico Carlos contacta Con Jill Que le cuenta Que el tren Se descarriló Y que Nicolai Los traicionó Además de la muerte Del pobrecito Me alegro de verdad Que le diera tiempo A Jill a contarle Que Nicolai Se había traicionado Porque normalmente En estos juegos Siempre cortan eso Es como que no les da tiempo A dar lo importante Pero a Jill Le dio tiempo Antes de que se cortara Que se sacrificó En mano Porque Nemesis Regresa Convertido en un perrote Mutilador Espectral Alienado Criminal Asesino Diabólico Desgarrador Bestial Pero esperaros Que el Nicolai Estaba disfrutando Muchísimo De ver como Jill Se peleaba Con el viejoputa De Nemesis Porque decía Que por alguna Extraña razón Nemesis mutaba Cuando la veía Ella Que el se buscaba Las mañas Para salir Y se plan Ay que ilusión Sabes Que no le pasaba Con otros Que con ella Era como que se Hiper emocionaba Y mutaba Y es como Joder Vaya Vaya suerte No me jodas Espectral Alienado Criminal Asesino Diabólico Desgarrador Bestial Jill vuelve A pelear Contra este Cabrón Usando minas Por aquí Y minas Por allá Al final Con el poder De una reja Nemesis Nemesis Perro Es vencido Decimos todos Vivan las mujeres Facturadoras Abajo los alien Perros Pero esta cosa No deja de joder Porque por unos segundos Se levanta Y con una de sus tripas Ataca a Jill Infectándola Con el virus T Nuestra pobre Protagonista Comienza a convulsionarse Y queda inconsciente En este momento Vuelve a aparecer Nikolai Que por alguna razón Está muy contento Muy feliz El hijo de puta Me está haciendo Un favor muy grande Señorita Valentin Uff Que asco que da Este cerdo ¿Verdad? Que asco que da Menudo hijo de puta Como odio al puto Nikolai Que hijo de puta Y encima disfrutando Cada vez que el Nemesis Iba detrás de Jill Me cago en esto A su madre Por eso dije Que ojalá De De regalo De navidad Me dejara meter Un cañonazo Por el culo Al Nikolai Te lo juro Como le tengo De arco El puto Nikolai De los huevos Después Carlos Se encuentra a Jill Y se la lleva Al mismo hospital Donde se supone Que está escondido Nathaniel Ahí la deja a salvo En una camilla Prometiendo que va a encontrar La cura del vid Si viene los zombies Te hace esa muerta Que cachondo la verdad No más que en este hospital Hay mucha seguridad Que puertas con identificador de voz Que tarjetas Que la Hombre no me extraña Que en este hospital Hubiera mucha seguridad Si debajo del puto hospital Está el puto laboratorio Es que flipas Madre mía Es que tiene tela marinera O sea Joder Además es que ese laboratorio Tiene más altura Que un puto rascacielos Por eso Que lo sabía el gobierno Y lo sabían Los que llevaban el hospital Lo sabían La gente que trabajaba en él Ni puta idea tenían La tecnología ¿Por qué carajos Un hospital Tiene tanta seguridad? Pues porque este lugar Es uno de los tantos Laboratorios de Umbrella Que fue manejado Como un hospital Para que nadie sospechara Claro Y aparte así Podían hacer experimentos Que había alguien Que no lo reclamaba nadie Un cadáver y tal A popa adentro Que se moría un bebé Y no querían verlo A popa adentro Que había alguien así Medio moribundo O la familia no aparecía A popa adentro ¿Sabéis? O sea Es un combo bombo Tienes un hospital Tienes científicos Que pueden hacer experimentos A ver qué ocurre ¿Sabéis? Sí Aquí también se atendían Muchos enfermitos Pero al mismo tiempo Se experimentaba Con uno que otro De estos pacientes ¿Literal? Sí Cuando ocurrió la pandemia El hospital atendió A muchos infectados Pero en algún momento Estos infectaron A otros más Y el hospital entero Quedó infestado De puro monstruito Y por eso había zonas Que estaban petadas Porque se habían intentado salvar Haciendo piña ahí Y no No, no Carlos se encuentra Con más hunters Pero en esta versión Llamada beta Tienen más garras afiladas Son más pequeños Y por lo mismo Más rápidos Qué miedo Daban Qué miedo Y cuando me abrió la puerta El hunter Yo no me esperaba Que abriera la puerta Y ahí casi me muero Con una vieja grabación Que tiene la voz del doctor Carlos entra al cuarto En donde Nathaniel Se estaba ocultando Y ahí lo encuentra muerto La gente de Umbrella Llegó primero Carlos accede A la computadora del Bart Y ahí se entera De toda la verdad Que Umbrella inventó Al virus T Y que Bart Sí logró crear una vacuna Ubicada en esta oficina Y también en un laboratorio Subterráneo Pero la corporación Planea destruirla Para que no queden pruebas De que están conectados Con el caos De Raccoon City Nuestro héroe Encuentra una de las muestras De la vacuna En este lugar Y corre de regreso Para inyectarse la Jill El Patrick También llega al hospital Y viene Recontra cagado De miedo A prender la televisión Así nos enteramos De que el gobierno Va a bombardear La ciudad Al día siguiente Al mismo tiempo Un chingo de infectados Llegan al hospital No hay de otra Dice Carlos Chinos mamalones Oliveira Me los voy a tener Que balasear Se arma el caos Se arma la destrucción Qué horrible esta parte Toda la horda es vencida Incluidos zombies Y zapotes Oliveira regresa Con Jill Y se da cuenta De que la vacuna Si está funcionando Así que le pide A su compita El tirel Que trate de comunicarse Con el gobierno Para retrasar El bombardeo En lo que él trata De buscar más vacunas En el dichoso Laboratorio subterráneo Que ahora sabemos Está ubicado Mero debajo De este hospital Es un flipe Lo que tenían ahí montado Y no A ver creo que No lo puedes encontrar En el 2 No me suena haberle visto Porque estaba afuera Y tú no puedes salir De la comisaría Las horas van a pasar Hasta que Jill despierte Y mientras está No no Carlos estaba entrenado Y encima Carlos podía pegar puñetazos Que yo solo flipe Estoy acostumbrada A que los protas de Resident No les llegue el riego Para pegar un puñetazo Ni una patada Y Carlos si podía Yo súper ilusionada Vamos No me lo creía Y luego Jill también tenía neuronas Porque podía esquivar A mí eso vamos Me tenía encantadísima En la dormidita Suceden todos los acontecimientos De Resident Evil 2 Que Leon y Claire llegan Ay ay que no me coman los zombies Que el Marvin se muere Y que el Tyrant con sombrero Y que Ada Wong Y que la Sherry Se muere el Brian Irons Se muere un cocodrilote Que William Birkin Y que su esposa Pum pum Que se muere el William Y el Tyrant Escapo que escapo Explota todo Después de que Leon y Claire Escapan de Brad se puede encontrar En la entrada de la comisaría Pero en el En el 3 En el 2 No puedes pasar por la entrada Pasas por donde el cementerio Raccoon City Ahora Tienes la oportunidad a Leon Cuando juegues el 4 En el 2 Fue su primera chamba También a ver Yo confío en que Leon En el 4 Va a estar súper entrenado Y va a ser un macho men Que por algo la gente Le tiene tanto Tanto precio y demás Solamente que En este Pues no se lucía mucho Y me ponía mala Que yo no le excuso tanto Lo de la primera chamba Porque a ver Se supone que la academia Te enseñan No te digo yo Que te muevas Como se movía Gil O como se movía Carlos Pero Joder Al menos pégale una patada Yo que sé Algo Que algo De uniforme tienes Aunque sean las botas Pero no No tampoco lo hacía Pero sí Confío en que el Leon Del 4 Es un Vamos Un macho men Porque escapó Explota todo Después de que Leon Y Claire Escapan de Raccoon City Ahora sí Gil despierta Y completamente recuperada Escucha por la televisión Y por el Tyrell Sobre los planes del gobierno Para destruir Raccoon City Por completo Y así fue como Gil sobrevivió A un monstruo Que le metió Su tripa Ay Dios No, no es grosería Pues eso pasó Así fue Pasa de su primera chamba A ser Sniper Monkey Pues sí, a ver Y además lo de Ida A tela marinera Que prácticamente le dicen Tío Te está mintiendo la cara Es una pía Y el otro ahí en plan Madre mía ¿Cómo está Ida? Joder Y papo Señor No, no es grosería Pues eso pasó Así fue Sí, pero suena feo Pito tripón Gil decide ayudar a Carlos A encontrar las vacunas Descubriendo laboratorios Está emocionadísimo Con que Nemesis Sigue a Jill Valentine Además lo pone Jill Valentine Porque está emocionadísimo Está en plan Uh, mira como muta ¿Sabes? Infectada Además de que grabó Varios videos de sus peleas Contra Nemesis Patrick alcanza nuestra lucha Una mujer Y le confirma Que el gobierno Está dispuesto a frenar El bombardeo Siempre y cuando Se les entregue Una vacuna Antes de que termine el día La parejita Avanza por las instalaciones Pero una vez más Aparece Nemesis Transformado en alien Aquí esto fue culpa de Jill Aquí no puedo defender a Jill La tía tiene un punto Lanzagranadas Y se pone a darle balazos A Nemesis Sabiendo que no le hace nada Porque ya nos hemos peleado con él ¿Qué provoca con esto? Que se carguen al otro Porque no sé Es que es Que tener muy pocas luces Perro criminal mutilador El pobre del Tyrell Es alcanzado Y entonces Jill Vete Lárgase Con sus poderes De protagonista Jill logra escapar Y ahora sí Dentro del laboratorio Encuentra algunos componentes Para elaborar una cura Ah sí es cierto También encuentra Una carta Que el Nathaniel Escribió Dirigida a gente De Umbrella En Europa Donde nos enteramos De que el proyecto Nemesis No usa un virus Sino un parásito Para funcionar Y obedecer órdenes Y que no debían De ir por ese camino Los de Umbrella Porque no es lo mismo Controlar un virus Que controlar un parásito Mutado con un virus O sea Prácticamente dice eso Que no vayan por ahí Que tengan mucho cuidadito Porque se puede encontrar Una vacuna Para un virus Pero ya Controlar parásitos Es otro rollo Pero vamos A Europa Le suda la polla De Umbrella A los de Europa Dijeron Ah tenemos dinero Tenemos medio Vamos a pillar un Tyran Le metemos un parásito A ver que ocurre Oye Fiesta Y luego los de América Diciendo Apostrenos a Nemesis Fiesta Así todos Literal Les suda Les dicen Peligroso Pues para adentro Ahora que ya sabemos Más información De la historia De los remakes De Resident Evil Sabemos que el equipo De Europa Responsable Por la creación Tú mira los que felices Los cabrones Hemos creado Un arma biológica Que no se puede controlar Con un virus ¿Eh? Y claramente No se puede Usar una vacuna Aparte Se puede controlar Teledirigido Yo cuando me enteré Que Nemesis No era autónomo Que realmente Lo estaban controlando Ahí ya caí Dije Dije claro Es normal Por eso se mueve De esa manera No es ni medio normal Como se mueve Nemesis Y claramente Si se supone Que el virus T te deja Como gilipollado Pero te deja En plan Con el instinto En plan Matar 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 Pues no tenía sentido Que de repente Nemesis fuera Hiper ultra inteligente Se moviera Hiciera todo ¿Sabes? Cuando me enteré Que era teledirigido Dije Dije Pues con Bogombo Peor todavía En la historia De los remakes De Resident Evil Sabemos que el equipo De Europa Responsable Por la creación De Nemesis Son estos tipos En esta foto Se te hace conocido Alguno de ellos Ese de pelo largo De en medio Tal vez Ven Sancho Panza Salvemos a la princesa Dulcinea A mi me gusta ¿Quién? No me digan nada Que no he jugado el 4 La madre que me parió Olvida eso Lo he visto Estos remakes ¿Qué asco que dices Tu menudo hijo de puta? Es que de verdad En umbrella O pillan a los más locos O los más psicópatas Es así Yo creo que deben de hacer Un test psicológico Y dicen Tú te has pirado de la olla Te ha dado por Reventar ranas En el instituto Y has pasado De reventar ranas En el instituto A ponerles En plan Frankenstein Rayos láser Y demás Tú pa dentro El otro Te da por Aniquilar animalitos En la carretera Y aparte Te gusta Te gusta ser un militar Dale, dale, dale Pararte Seguro que no pasa nada Contratadísimo Vamos Es que seguro Ese es el perfil psicológico Y menos mal que apareció Carlos Mira que personaje más útil Por fin uno que te ayuda Y no te deja tiradísimo Pero una enorme cantidad de ácido Para disolver de una vez por todas Al Nemesio Sí, sí A ver El ácido le hace pupa Ahí Pero si tú le tiras ácido Es como si le tiras un bañito ¿Sabes? Ha pasado de ser otaku A bañarse el Nemesis ¿Sabes lo que te digo? Es que no jodas Le tiraba ácido Y era en plan Te voy a pegar Una hostia No hacía nada No hacía nada El ácido A Nemesis Nada de nada O sea Es lo que dije Literal Dije Dije Gente Me puedo meter El ácido por el culo Que seguro que sirve más Que tirárselo a Nemesis Y así fue Y sí chicos Yo también soy un otaku Que se baña Era una broma Pero sí, sí Es por decir una broma Pero vamos Que literal No valía de nada El ácido No valía de nada el ácido Este Gil alcanza Nikolai Que sigue Funcionaba La cantidad era lo que variaba Merecía más la pena Prenderle fuego Y tirarle de bombazos De terco Con que no quiere entregar la vacuna Porque planeaba Antes muerto Que pobre Toda para Ibai Ahora mismo Venderla al mejor postor En eso andan con que denme dinero Tu jefe entanga Viejo ambicioso Cuando jijote su madre Aparece una vez más Nemesis Yo aquí dije directamente Ah pues Yo sabía que no estabas muerto cabrón O sea es que el tío No se muere Y no se muere Y no se muere Y no se muere Y no se muere La verdad es que es terrible Que ahora Digi evolucionó En una madre Carnosa Tripón enorme Que sigue jodiendo Con matar a Gil Chingado Nemesis Fíralo Estate quieto Déjanos matar al Nikolai Y a gusto Otra vez Nikolai se escapa Y Gil se queda Para enfrentar a esta madre No se preocupen En la misma zona Encuentra un arma Diseñada por Umbrella Para contrarrestar A cualquier bioarma Un cañón de Riel Es literal En caso de que se saliera De control Ah Como chingas La madre Dice Gil Valentine Ahora si si Se arman Los cuamazos finales Y menos mal que tenía minas Las minas lo reventaban Además hacían combo doble No te hacía falta Tampoco gastar tanto Y entendí por qué Te daban tantas balas De pistola Porque era para Explotar los bulbos No era para pegarle a él Con este pistolo Nemesis es vencido Ahora si se los juro Que por la virgen Que ya se murió Y Gil encuentra A Nikolai Que acaba de dejar Inconsciente A Carlos Con un helicóptero Preparado Para irse Pero no, no, no No tenía delay De nada Y le dimos perfectamente Al puto hijo de puta Del Nikolai Como le odio Un plomazo Espero que no construyan En ese momento Que las cenizas Es por eso Tapabas a los protas De Resident Evil Y eso no No lo podían dejar Quiere aparecen En alguna película O en algún documento Pero bueno Pues ya ni modo Y luego Gil Se enfrentó A un monstruo verde Llamado Shrek Que corría Y corría Porque estaba muy enojado No me pegues Capcom Es un video Es un video Capcom Es un video No estoy jugando Creo que le querían Quitar su pantano Y eso no se vale Pero eso nunca pasó Esos son monstruos Pues si Pero a poco no Te ilusiona un chingo Ver al Shrek Así corriendo en Raccoon City A poco no dices Si me lo compro Y bueno gente Hasta que dejamos la historia En un video De Resident Evil 3 Remake También conocida como El DLC De Resident 2 Espero que te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te tengo mis redes sociales Que el Twitter Que el este El TikTok El Facebook Instagram Etcétera Etcétera Recuerda que los demás Remakes de Resident Están en la parte De la descripción Y también Toda la saga de Resident Desde el 1 El 2 3 Hasta el 8 Están también Acá abajo Yo despido amigos Muchas gracias Pues muchas gracias Al Fedelobo Por Resident Evil 3 El remake La historia en un video Ha sido cojonudo Además que El Fedelobo Siempre lo explica De manera genial Ahí os lo dejo Por si queréis Darle me gusta Comentarle O cotillear Y nada Ha sido toda una experiencia El Resident Evil 3 La verdad Me ha gustado Muchísimo más Que el 2 Ha sido una gozada Y me ha mantenido Todo el rato Súper tensa Así que Os lo recomiendo No hagáis tanto caso A los que se cagan En el Resident Evil 3 Remake Merece la pena Jugarlo De verdad Es una maravilla Y Nemesis Ya os digo Que os va a dejar Vamos Os va a dejar fatal Os va a tener Los huevos de corbata Así os lo digo Da puto miedo Ese bicho Que miedo No me quiero imaginar Lo que habrá estado Haciendo un breve Europa Si tenían ese bicho ahí Ya veremos Lo que sale En el 4 Porque Joder Que puto miedo La verdad Madre mía No me quiero imaginar Si tenían eso montado En Francia Lo que deben de tener En España Así que A los dejo Una vez más Y muchas gracias Grisos Por haberme acompañado Espero que os gustara Y pronto El gameplay de Enerisferia Live